Hola amigos de YouTube Esta es la segunda parte del video de Kurosuke Y en este caso haríamos la cabeza En este caso necesitaremos lo que serían Bueno, las piecitas amarillas Y necesitaremos una hoja amarilla La hoja amarilla la ocuparemos mucho después Igual como la vez pasada Necesitaremos hacer Pero ahorita van a ser 28 paredes De este tipo de piezas A modo de que quede una circunferencia Como esta Ya que tenemos la circunferencia Tenemos que hacer la tercera fila Para ir sellando La circunferencia y que nos salgan las piezas Seguimos con lo que sería el video En este caso ya he hecho 4 columnas Y voy iniciando la quinta Para ir sellando la cabeza del Kurosuke Para que quede de una manera circular Necesitaríamos 6 columnas Para poder sellar la primera parte De la que sería la cabeza del cuerpo Para poderla pegar La que sería su cuerpo Y tendríamos que hacer otra circunferencia Bueno, otra circunferencia casi idéntica No más que la otra tendría que ser más larga para que pudiera quedar sellada Y que no se viera Y que no se viera mat O no se viera con un hueco en el centro Amigos de YouTube Seguimos con el video tutorial de Kurosuke Ya teniendo las 7 columnas O sea, más grande que el otro pedazo Vamos a ayudarnos con el recital para pegar las siguientes piezas De la siguiente manera Una pieza en un lado Y dos piezas en el otro Y ya se me despegó Y ya se me despegó Y ya se me despegó Y seguiremos con la misma técnica Una pieza y dos Un lado que quede De esta manera Me estoy manguendo Me estoy cambiando La hilera de la técnica de 1 y 3 Le vamos a meter una siguiente hilera En forma normal Para que quede bien Y no se vea Muy cuadros El siguiente que vamos a hacer Vamos a marcar un Un círculo Con la ayuda de un vaso O con un compás Y procederemos a cortar Cuidado con las tijeras Porque las tijeras Son filosas Hicimos el círculo En el círculo En el círculo Que acabamos de formar Le vamos a poner algo de peso Para que seque Y aplace la Aplace el círculo Para que no quede Mal O que quede De forma Bueno De esta manera Quedaría lo que sería La cabeza del Kurozuke Ya pegada a lo que sería El cuerpo Bueno amigos Eso fue todo En el siguiente video tutorial Les voy a enseñar A como Armar lo que serían Los pies del Kurozuke Y los brazos Si te gusto el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video